Bienvenidos al podcast de actualidad del día 22 de febrero de 2024. Hoy tenemos noticias de política internacional, de economía, tenemos una pésima noticia que es el incendio que ha ocurrido en Valencia y tenemos muchas noticias de Collo, quien fuese la mano derecha de Ábalos. Que ante esto yo he de decir algo. A mí me recuerda bastante a la secretaria de Roldán y me recuerda también al taxista del caso de Losere. Me explico. Si es verdad que llegados a un punto fueron incapaces de contener toda la información, pero acabaron pringando los más pringados y nunca mejor dicho. Y yo me temo que en este caso concreto a Collo, que con esa imagen de gorilón da mucho el pego de villano de película, le va a tocar pagar el pato. No obstante, lo van a tener muy complicado Marlascar, Mengol, Ángel Víctor Torres y otros que compraron a dedo y sin publicidad. A través de él, para explicar por qué lo hicieron de esta manera y esperemos que les termine por salpicar a todos. Aunque como digo, a mí me está recordando bastante a tramas de corrupción previas del PSOE, donde al final se han ido todos de rositas. Ya sabéis que ni Chávez ni Griñán han entrado en prisión. No están cumpliendo condena. Y en la época de Felipón y de guerra, acabó pringando la secretaria de Roldán y los demás, bueno, pues no ingresaron en prisión, no se supo qué pasó, o bueno, se supo, pero no se devolvió el dinero. Entonces yo me temo que estamos ante un caso parecido. No es la única noticia. De hecho, con lo que vamos a abrir, guarda relación con el PNV y es que han adelantado las elecciones y es importante el por qué. Porque temen que Bildu les sorpase y que el PSOE apoya a Bildu. Ya sabéis que según las encuestas, que bueno, las encuestas se podrán maquillar, se podrán... bueno, lo del CIS de Tezanos ya es que eso no es serio. Lo único que ha hecho Tezanos es cargarse la credibilidad del CIS. Pero bueno, sí que es cierto que cada medio de comunicación tiene unas ideas políticas y tú lo que puedes hacer, lo que suelo hacer yo, es intentar ver todas las encuestas y en virtud de eso hacer una aproximación exacta. Más o menos sé que la horquilla puede irte del mínimo que le dan en un medio muy en contra de ese partido y el máximo de un medio muy a favor y en virtud de eso tú puedes hacer estimaciones. Y las encuestas lo que nos dicen es que Bildu y PNV están en una especie de empate técnico que debería de decantar el PSOE. Si el PNV, que es quien gobierna, adelanta elecciones porque teme un sorpaso de Bildu, es que da por sentado que el PSOE, si va a apoyar a alguien, probablemente sea a Bildu, no a ellos. ¿A quién apoyarán después? No lo sabemos. Yo soy de la opinión de que el PSOE lo que va a hacer es lo Salomónico, Navarra para Bildu y País Vasco para el PNV, pero eso no quiere decir que el PNV confíe en el PSOE o que el PNV tenga indicios que le hagan pensar que apoyarían a Bildu. De eso hablaremos también. Y hablaremos de Irene Montero, que celebra la condena a Alves, a pesar de que por la ley del solo sí es sí, pues Alves va a cumplir menos pena de prisión que con la ley anterior. Dicho todo eso, yo no quiero meterme en cuestiones de salseo ni en el ámbito deportivo porque ni me va ni me viene. En base a lo que sé, yo pienso que Alves no es culpable. Porque si tú vas al baño con alguien, ¿a qué vas al baño? No voy a entrar en eso porque, como digo, no es un caso que lo haya seguido muy de cerca. Además, yo respeto la justicia y no me gusta desautorizar a los jueces, así que no me voy a meter. Simplemente nos centraremos en el hecho de que Irene Montero está celebrándolo como una victoria suya cuando por la ley del solo sí es sí va a tener menos condena. Hablaremos también del gobierno de Castilla y León, Partido Popular y Vox han presentado la mayor inversión en el campo en porcentaje conocida, muy por delante de otros gobiernos de distinta índole, como el PP en solitario o como el PSOE. Y hablaremos también de política internacional. Tenemos que hablar de la Unión Europea, que se va a meter en las oficinas para forzar una serie de reformas. Hablaremos de Argentina con mi ley, que se ha cargado el Instituto Nacional contra el Racismo, que sería un equivalente al Ministerio de Igualdad de España, solo que en lugar de estar orientado a los agravios supuestos e históricos que sufren las mujeres, sería para compensar las desigualdades históricas que han sufrido, grupos raciales... Todo este relato, que ya lo conocéis, tampoco hace falta que lo explique yo. Pero simplemente el relato de blancos, malvados, opresores, privilegiados, todos los demás, muy oprimidos por esos malvados blancos. Y en Noticias de Economía tenemos que hablar de esto. Si habéis visto el vídeo que he subido hoy al otro canal, os comenté que Sánchez anunció en rueda de prensa que va a hacer una inversión de 45.000 millones de euros. Era una barbaridad. El caso es que, según Sánchez, ha sido una metedura de pata, que no escogió bien las palabras y que se equivocó. Bueno, no mintió, cambió de opinión. Yo creo que ha influido... No sé si lo tenía previsto o si lo van a hacer o no. Hemos visto que otras ayudas sí que le han dado, que recientemente invirtió Mauritania 310 millones de euros y que a Marrocos lo ha regalado de todo tipo de concesiones. Sí que es verdad que era una cifra muy abultada, que ha podido ser un desliz. A lo mejor él quería invertir y iba a anunciar 4.500 millones y se le fue un cero. Y ahora, como la gente se ha indignado, porque la verdad es que pocas veces vemos a la gente contraria al gobierno alzar la voz. Lamentablemente en España somos muy poco combativos a ese respecto. Ojalá la sociedad civil se involucrara más. Pero esta vez sí que hubo un cabreo. Con razón, hombre. Cuando no estás destinando dinero a los enfermos de ELA, cuando estás recortando sanidad, cuando estás subiendo los impuestos, que digas esto, que anuncies una inversión de 45.000, pues es normal que la gente se cabree y se llenaron las cuentas oficiales del PSOE de críticas, de gente enfadada, incluso socialistas. Con lo cual, que hayas salido diciendo no, ha sido una metedura de pata. Que de hecho han sido las palabras. El presidente del gobierno metió la pata en la rueda de prensa que dio en Rabat prometiendo inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones. Bueno, supuestamente la versión de Pedro Sánchez, lo veremos luego, es la última noticia, pero yo os hago un pequeño resumen. También la versión ahora del PSOE, no, es que quien dijo que iba a invertir 45.000 era el gobierno de Marruecos, y nosotros nos adelantamos... Lo de siempre. Excusas baratas. Sí que va a haber concesiones a Marruecos, independientemente de que no sean de esa cifra, que ya digo, es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, todo el dinero presupuestado para políticas de igualdad entre todos los ministerios fue de 21.000 millones, que escandalizó muchísimo a la gente. Pues es que esto sería el doble. Pero el doble en otro país. Con lo cual, pues bueno. Dicho lo cual, vamos a empezar con la política nacional y empezamos con el adelanto electoral en País Vasco. Urcullo adelanta las elecciones vascas al 21 de abril ante el peligro de que Bildu le dé el sorpaso. La convocatoria electoral se sitúa solo en mes y medio de las europeas. Ya sabéis que iban a ser supuestamente... Bueno, esto... La eterna campaña es malo para el país. Daos cuenta de que los políticos, cuando están en periodo electoral, no aplican políticas impopulares. Tú no puedes presentarte a una campaña con malos datos de empleo, no puedes presentarte con una subida de impuestos. Generalmente eso lo hacen cuando llevan dos años o al poco de ganar las elecciones, pero nunca en el año electoral. ¿Cuál es el problema de España? Que cuando no estamos votando las municipales, que esta vez coincidieron con las autonómicas, hay elecciones autonómicas de otra comunidad que las presenta en otra época, o si no son las estatales. Con lo cual, siempre estamos en campaña y eso impide que los políticos lleven a cabo reformas necesarias, pero que son impopulares. ¿Qué reformas necesarias? Una reducción del gasto público, reformar el sistema de pensiones porque es insostenible en el tiempo y hay que transitar a un modelo de capitalización, deportar inmigrantes ilegales... Todas esas cosas que la prensa las puede esgrimir contra ti y que no les convienen, pero que hay que hacerlas. Entonces, es malísimo estar siempre en campaña por no hablar del dispendio que hay en publicidad institucional, carteles, todo esto que ya conocéis y aparte el desgaste para la propia ciudadanía porque sí que es verdad que mi caso es excepcional porque vivo de comentar la política todos los días, con lo cual es más fácil que yo me sature, pero yo creo que se satura toda la ciudadanía. Realmente, estar en esta perpetua campaña de y tú más y me han dicho y no sé qué y sobre todo esos enfrentamientos broncos en el Congreso, llega un momento que llega a cansar y sobre todo porque en campañas cuando más afloran los escándalos por los medios de uno y otro partido y entonces llega un momento que el escándalo de hoy tapa el de ayer y van a cada día una más gorda, eso contribuye enormemente a crear desafección por parte de la ciudadanía hacia lo público y todo esto pues que bueno, es un sentimiento que llega a ser bastante agotador. Convocaré a las elecciones autonómicas cuando crea que es el momento, pero tenemos mucho trabajo por hacer, afirmaba Lenda Cari Íñigo Urcullu. Lo más paradigmático de estas elecciones vascas es que el candidato del PNV es un perfecto don nadie. Es raro porque Urcullu tampoco es que sea tan carismático como a lo mejor puede ser Aitor Esteban para quien lo quiera porque a mí el PNV es un partido que no me agrada, más que nada por el oportunismo que han demostrado en numerosas ocasiones. En lo ideológico seguramente no esté muy alejado de ellos, menos en la política territorial, pero no me gusta eso de estar siempre extorsionando al gobierno central. Yo creo que a nadie con sentido común, pero el caso es que Aitor Esteban, bueno, sí que es una persona más carismática, Urcullu tal vez no tanto, pero sí que era una cara conocida. El nuevo candidato, pues bueno, no sé si es la mejor alternativa si lo que quieren es frenar precisamente a Bildu. La aprobación de Prise corriendo el pasado 15 de febrero de las tres últimas leyes vascas que quedaban pendientes, dejaban la puerta abierta a un adelanto electoral confirmado. Para ello han acudido acompañando de acompañado de ocho consejeros de su gobierno, cinco del PNV y tres del Partido Socialista Vasco, a lo que da imagen de que haya acuerdo a la hora de convocar estas elecciones, pero si las convocan ahora, lo que no tendrá tan claro el PNV es por quién se va a decantar el PSOE, como se adelantaba antes. De esta forma, los vascos acudirán a las urnas dos veces en apenas mes y medio. Las últimas encuestas, sobre todo las del CIS, han acelerado la convocatoria electoral para paralizar el ascenso de Bildu. Hay gente que celebra con purpurina y con víctores y tal el descalabro que tuvo el PSOE en las gallegas. Ya lo comenté yo en el vídeo que hice. Yo no veo la buena noticia por ninguna parte, porque sí que es verdad que su mar no se termina de consolidar y Podemos ha desaparecido y sí que es verdad que siempre será bueno que el PSOE caiga, pero es que ese voto no se ha ido a partidos de derecha, es que ese voto ha sido fagocitado por la extrema izquierda independentista. En el caso de Galicia se trata del BNV, en el caso de Cataluña se trata de Esquerra, en Cataluña de todas formas el PSC, que sepamos, no está desgastado, veremos qué pasa con Salvador Illa en las próximas elecciones, de momento parece que aguantan el tipo, de hecho, Cataluña es uno de los principales caladros de votos del PSOE, pero en el caso del País Vasco, ese voto del PSOE y de Podemos se lo ha comido Bildu. Entonces, la celebración anticipada o... o... no sé, yo no veo para nada una buena noticia que estos partidos que al componente marxista se le suma el componente rupturista sea una noticia para nada positiva. Si Bildu resultara la opción más votada, pondría en peligro la opción de un gobierno PNV-PSOE. Pedro Sánchez sabe que si Bildu fuera la fuerza más votada y los socialistas aoparan al PNV, perdería los seis votos de Bildu en el Congreso de los Diputados, por lo que Urcullu prefiere a toda costa que los nacionalistas sabinianos se alcen con la mayoría de votos, aunque él ya no vaya a ser el Endacari en ningún caso, puesto que la dirección del PNV ha optado por Imanol Pradales, muy conocido en su casa a la hora de comer. Ya digo que yo nunca... Hay gente que me dice se votan ideas, no se votan candidatos, sobre todo con la acción de cuando yo dije que las gallegas pareciera que no se las han tomado muy en serio. Realmente ningún partido con la excepción del Venega y el PP, que ahí sí que repitió Rueda y en el caso del Venega pues bueno, Ana Pontón que ya era conocida, mientras que los demás pues bueno, Vesteiro de prisa corriendo bien mal, Marta Lois de qué hablar, que la sacaron del Congreso para tapar ese hueco y realmente yo entiendo que es muy importante no para el votante convencido porque sí que es cierto que a los que nos interesa la política generalmente tenemos el voto ya más que claro con anterioridad pero sí que hay una gran masa de gente que se decanta por la opción que van a votar en los últimos meses y yo creo que es muy conveniente ver al candidato dando ruedas de prensa, preparándose muy bien los debates, yendo a contactar con la sociedad civil, pues presentándose en una fábrica, hablando con con los trabajadores, reuniéndose con los empresarios de la zona, con el campo, etcétera, para conocer de primera mano los problemas de la gente de a pie y poder incorporar eso a sus discursos para que cuando hablen el votante sienta que le está apelando directamente a él. Yo ese factor humano sí que lo valoro, independientemente de que como digo las personas que igual estamos más politizadas tengamos más clara la intención de voto. Pero insisto, no cometamos el error de asumir que toda la sociedad es como nosotros. La posibilidad de hacerlas coincidir con las elecciones europeas tampoco convencía a los nacionalistas porque apuntan a que los comicios del 9 de junio se constituirán como la lucha entre Sánchez y Feijó. Discrepo. Yo creo que aquí Vox tiene bastante que decir porque en las europeas no se vota populares contra socialdemócratas. En las europeas se vota europeístas versus soberanistas y el único partido con una agenda marcadamente soberanista es Vox. Con lo cual no se extrañe que Vox si hacen las cosas bien pueda capitalizar buena parte de ese voto tanto euroescéptico como directamente pro secesión de la Unión Europea que lo hay en España y sobre todo a raíz de la imposición de la Agenda 2030 y más especialmente el Pacto Verde Europeo. Y continuando con el País Vasco el PNV contacta con Junts para un plan común porque entienden que Sánchez no haga otra legislatura sobre si la legislatura va a ser corta o larga. Yo manejo la tesis que por cierto no es mayoritaria con lo cual puede ser que me esté equivocando yo pero por ahí tengo los pálpitos de que la razón por la cual Sánchez quiso llegar a la Moncloa a perpetuarse la Moncloa a como de lugar independientemente del desgaste para el Partido Socialista y para su figura son los fondos europeos porque me temo que se está cociendo un caso R2.0 pero bueno esa es mi sensación con lo cual también veo factible que no se llegue a agotar la legislatura. El PNV no está cómodo con el PSOE y sabe que cada minuto que continúa Sánchez en el poder crece el voto a Bildu. ¿Por qué crece el voto a Bildu? Por lo mismo que en Cataluña Junts le está comiendo la tostada a Esquerra solo que en este caso sería el partido de derecha el que le come la tostada al partido de izquierda. Quien le ha sacado más concesiones de momento a la vista del electorado es Bildu. Realmente no es el caso porque el PSOE le ha firmado prácticamente un cheque en blanco al PNV le ha regalado concesiones al PNV que no a la comunidad vasca al PNV cosa que los demás partidos no han conseguido le han sacado bastantes dineros le han conseguido renegociar la cuestión de la caja de la seguridad social porque sí que es cierto que tenía un concierto pero no la gestión de la seguridad social con lo cual el PNV sí que le ha podido sacar más cosas pero de cara al electorado Bildu ha conseguido por un lado la alcaldía de Pamplona que es algo más tangible para el electorado aunque sea una concesión menor y más especialmente Bildu está negociando con el PSOE eliminar a la Guardia Civil de Navarra lo cual es inconstitucional porque es una competencia que corresponde a la Guardia Civil pero que para todos estos averchales averchandals Bilduetarras Batasuno 7c viste mucho porque odian a la Guardia Civil y esto lo pueden capitalizar mucho en las urnas con lo cual lo que vemos de Junts que ha conseguido vender mejor las concesiones que le han sacado a Sánchez en el caso de País Vasco sería Bildu que lo ha podido vender mejor el PNV no descarta cambiar su apoyo y considera que la bajada de voto de Vox le puede hacer más fácil un apoyo al Partido Popular y no descarta nada a estas alturas no está cómodo con el PSOE y sabe que cada minuto crece el poder de Bildu y en privado han contactado con sectores de Junts para tantear una postura común de crear un escenario no descartable ¿Hay precedentes de esto? Sí, sí los hay el precedente que tenemos de esto es la candidatura conjunta para las europeas entre Esquerra Bildu y el BNV y plantean también incorporar a Podemos veremos si eso se termina consolidando probablemente no porque Podemos tiene intención de llevar una candidatura única para de esta forma poder consolidar el acta de eurodiputada para Irene Montero pero sí que se barajó en su momento que se incorpore a este tripartito entre comillas para las europeas con lo cual un bloque homólogo pero de independentistas de derecha es factible sí lo es sí ¿por qué no? ¿por qué no lo sería? El PNV no ha sido el mayor postor de la independencia en este tramo final uno de los arietes de este movimiento es Bildu su gran competidor y quien saca los réditos de los avances en la agenda separatista que esto es justamente lo que os comentaba yo sobre el papel el PNV ha sacado más concesiones pero de cara al electorado es al revés esto lo hizo muy bien Junts os voy a explicar bueno ya todos tenemos memoria pero yo lo recuerdo porque como en España tenemos la memoria corta pues no está de mal repetir estas cosas Junts los tiempos en las negociaciones con el PSOE los jugó muy bien partía de una base donde el electorado independentista no quería saber nada de ninguno de los dos partidos centrales partían de una postura rupturista entonces Junts lo que hizo fue escenificar un escenario maximalista nosotros queremos esto, esto, esto todo todo y obligaron al PSOE a ir acercándose e ir cruzando continuamente las líneas rojas que el propio PSOE marcaba de tal forma que al final el votante independentista pasó de ver mal negociar con el PSOE a verlo muy bien y decir oh mira cuántas cositas le han sacado tal y cual esa escenificación de cara al electorado ahí la verdad que Junts con todo lo mal que nos parezca que me parece fatal lo que han hecho y súper desleal pero bueno estamos hablando de RealPolitik no de las impresiones que tengamos ahí desde el punto de vista de Junts lo hicieron muy bien eso el plegar al PSOE ponerlo de rodillas humillarlos de esa manera tan descarada incluso luego para aprobar los tres decretos decir que no obligar al PSOE a que los informáticos paren la votación renegociar todo eso la verdad que Junts lo supo manejar muy bien que luego eso con la prensa de ellos pues lo saben vender y lo saben transformar en votos de una forma muy habilidosa en ese aspecto la verdad que le han comido la tostada totalmente esquerra en el caso de Bildu el problema que tiene el PNV es que el electorado del PNV de Bildu no es exactamente el mismo PNV gusta en sectores más bien del ámbito no quiero emplear la palabra burgués pero voy a emplearlo burgués el PNV en el norte lo llamábamos el partido de los negocios vasco por algo el PNV es un partido pues que tiene el típico votante ya de una determinada edad generalmente de más de 40 años personas más bien conservadoras personas que van a misa personas que les gusta el ámbito de la empresa o que son trabajadores con ingresos más bien altos y en cambio Bildu pues se mueve más en todo ese voto que ha perdido ahora Podemos de los niñatos también entre lo que ya tenían que son los Batasunos los más radicales sectores de izquierda también con ese lavado de cara que para que se ha prestado por cierto el PSOE y todos los medios afines como lo país y lo ser que lo han blanqueado de abrazar toda esta bandera woke FG del tema este modernismo modernillos de esto del feminismo la inclusión ecologismo todo esto que no tiene nada que ver con lo que defendía Batasuna en origen que era prácticamente hacer la revolución bolchevique después de la independencia impuesto revolucionario todas estas cosas que ya sabéis bueno ese lavado de cara que realmente siguen siendo los mismos no nos creamos que son ahora algo nuevo las elecciones gallegas abren un escenario incierto y es que las gallegas se han abierto un escenario y aquí pues podemos interpretar que todo ese voto vamos a decir constitucionalista pues que igual en algún momento planteaba votar para el país vasco al PSOE como freno a los independentistas pues ahora vaya a parar a Pepe y a Vox entonces el PNV ante esa coyuntura pues puede llegar a pensar que puede pescar algo ahora toca hablar de lo de Coldo la trama corrupta arrasa el PSOE a su paso Sánchez-Abalos Armengol los ministros y Santos-Cerdán como os decía antes yo creo que este va a ser el tonto que va a pringar porque a mí se me hace difícil pensar salía Abalos muy digno él en el programa del Risto Mejide diciendo yo no sabía nada me he enterado por la prensa ¿cómo no vas a saber nada si ese hombre te acompañaba a todas horas y a todas partes y de hecho era él quien pagaba cuando hubiese un hotel y estaba todo el día contigo y lo mismo puede decirse de Armengol o de Ángel Víctor Torres o de los demás es imposible que no supiera nada pero bueno el caso Coldo ha caído como una bomba en el PSOE una con una enorme onda expansiva la detención de la mano derecha de Abalos ha alcanzado al ex ministro de transporte a la presidenta del congreso Francina Armengol al ministro de política territorial Ángel Víctor Torres al que conozco bien porque lo tuve que sufrir aquí en Canarias de presidente afortunadamente nos lo hemos quitado de medio al de interior Marlaska de hecho ayer veíamos para que no viese el podcast de ayer que están interrogando al número 2 del ministerio de interior y por supuesto a Santos Zerdán que este es uno de los dos chicos de Sánchez unos bolaños y el otro es Santos Zerdán que es el que manda hacer los trabajos sucios de reúnete con Juns reúnete ahora con Otegi que no quiero salir en la foto todas estas cosas y por encima de todo Sánchez puesto que el presidente del gobierno nunca aclaró los motivos por los que destituyó fulminantemente a Balos bueno eso fue parte de la remodelación del ejecutivo es obvio que se quiso apartar porque algo se sabía de hecho estaban en aquella época investigando lo de las mascarillas de hecho Raúl murciano cabronado y hablaba de la misma empresa soluciones y no solo eso que eso es el chocolate del oro hablábamos también que en eso también lo había lo había sacado creo que voz populi si no recuerdo mal también lo que diario el tema de plus ultra que luego le dieron carpetazo que por cierto voz populi le ganó la denuncia si voz populi era el que lo habló porque es el que denunciaron le ganó la denuncia a plus ultra acordaros de que era una aerolínea que fue rescatada por por Avalos que no cumplía con los requisitos para el rescate y que era venezolana y que tenía muy pocos vuelos y que de hecho tenía pérdidas y a partir de ese rescate que no fue tal cosa que fue probablemente una corruptela pues esa empresa empezó a tener beneficios si a mí me metes no sé cuántos millones en subvenciones también tengo beneficios pues es que esto como al frutero de tu barrio le das una subvención de millones y claro que te puede montar aquí una aerolínea Sánchez llegó al ejecutivo ondeando la bandera de la tolerancia cero con la corrupción y por el hecho de la trama se aprovechará en la pandemia el escándalo está sacudiendo la Moncloa y Ferraz esta vergüenza se coló en el debate parlamentario la réplica es del atril de la ministra de Igualdad Zana Redondo es muy contradictorio que el grupo popular hable aquí de corrupción cuando pesan sobre el PP Lagurte, Lezo, Punic, Areal Kitchen, Bárcenas y una sentencia al Tribunal Supremo que ratifica 20 años de financiación corrupta que traigan aquí la corrupción es muy osado si quieren continuar por ese camino ustedes mismos porque no tienen credibilidad y aquí yo tengo que decir que la ministra de Igualdad tiene razón el partido popular también es un partido corrupto pero por esa regla de tres la moción de censura de Sánchez está totalmente injustificada porque se estaban investigando los seres falsos de Andalucía que poco tiempo después salió la condena y a pesar de que el PSOE estaba más que manchado de corrupción y si no recuerdo mal tenían seis causas abiertas no, causas abiertas no, causas en total de corrupción más que el PP y de hecho si contamos los seres falsos de Andalucía han robado mucho más que el PP pero vaya que a mí no me interesa entrar en el ITU más porque es que realmente lo indignante es que se robe de esta manera y más indignante todavía es que pasa con Renfe que todavía van los no hablado del tema y yo creo que ahí está lo mollar algún día lo sabremos y sobre todo si se continúa tirando del hilo de Coldo y más especialmente ¿qué haces? haciendo una moción de censura y poco tiempo después entregándole a la empresa de tus padres 700.000 euros en concepto de subvenciones como le entregó Nadia Calviño por orden de Pedro Sánchez a Playbol la empresa de los padres de Sánchez después de reunirse en Roma a puerta cerrada con la hermana del gestor de Playbol ¿vale? que eso es un detalle importante que lamentablemente la prensa no se hizo el mismo eco que con las tramas de corrupción que acaba de mencionar ahora la ministra de Igualdad a pocos kilómetros de allí en la Asamblea de Madrid Ayuso ajustaba cuentas con los socialistas el ahora ministro de política territorial era presidente de Canarias durante la pandemia y se lavó las manos delante de los medios su sucesor Fernando Clavijo ha encargado una investigación interna el extraño movimiento Armengol el otro es el de Baleares y bueno lo de Baleares ya clama al cielo porque Armengol debió de haber dimitido después de que en el Congreso los diputados se bloqueara la comisión de investigación de las menores tuteladas de Baleares o después de que se la encontrase pimplando en un bar con sus amiguitos sin acatar la propia ley de toque de queda que ella misma aprobó para Baleares continuamos Coldo portero de discoteca Coldo asesor del exministro Ábalos actual diputado del PSOE ha pasado a ser considerado militante ejemplar a ser un apestado hoy el asistente es el cabecilla de una supuesta trama de comisiones el poderoso asesor de Ábalos desde muy joven siempre llamó la atención por su carácter antes de que estallara la operación del Hormes solo quienes lo conocían sin cámara sabían cómo operaba en realidad ayer veíamos por cierto que le había propinado una paliza a un niño de 16 años y que él con otro grupo de machacas le pegaron también a otro hombre y lo indultaron el alcalde de León José Antonio Díez ha revelado este jueves que Coldo le propinó varias amenazas tras una reunión que Ábalos y él tuvieron en la sede de la corporación municipal en concreto Díez ha contado que Coldo le dijo que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme y aquí yo tengo que decir que me da la sensación de que este va a pringar porque digo yo eh a lo mejor en el tribunal europeo de justicia están investigando el tema de los fondos y el tema de que no se publicitaran los contratos a dedo y han dicho mira pues que este sea el chivo expiatorio lo ponemos de cabeza de turno porque a ver una persona que mide casi dos metros con ese rostro calvo con la barba con esa pinta de matón que además viendo su currículum parece ser que lo era como queda muy el perfil para que los demás se vayan de rositas y sobre todo ya digo que me baso en casos previos del PSOE en primer lugar portero de un local bueno esto como ya lo habíamos visto ayer simplemente lo vamos a pasar por alto la parte que me interesa es que cuando estaban apoyando a a Cerdán y tal él actuaba de chofer y escolta con lo cual no es creíble lo que dice Ábalos de que no le consta lo que estaba haciendo porque literalmente estaba todo el día en compañía de él de hecho es que se lo llevó a México se lo llevó cuando iba a estos sitios que él iba salen en las fotos juntos es que si tú estás siempre con alguien a mí se me hace muy difícil creer que tú no sepas lo que hace máximo cuando el contacto que él emplea para toda esa trama es tú porque es que Coldo por asesor un asesor es un don nadie un asesor es un tío que está ahí si él tiene acceso para hacer el tráfico de influencias que es lo que se está investigando a través de quién era pues de alguien que era ministro cuál era el contacto entre Coldo y Marlaska o Santos Zerdano Ángel Víctor Torres que era presidente de Canarias o Armengol que era presidente de Baleares pues el ministro es que esto es una tonadura de pelo yo cuando veo un político mentir con esacinismo porque además bueno yo sé detectar indicadores de mentira que ojo indicador de mentira no es sinónimo que estés mintiendo pero es que Ábalos los tenía todos los tics en la cara la risa nerviosa ese tono socarrón la palidez los ojos así fuera de las órbitas que te han pillado chico ya está ya está la confianza entre ellos era tal que a pesar de no contar con preparación académica Ábalos lo nombró consejero de administración de Renfe y por esto os decía yo que aquí está lo mollar más adelante en noviembre Ábalos viajó a Tenerife para tratar de atajar la llegada masiva de inmigrantes ilegales se alojó en el palacio de Isora y quien pagaba pues Coldo los extras de la estancia costaron 1800 porque costaron las huargas y quien lo pagó abonados por Coldo con dinero en efectivo que sacó de un sobre quien lleva un sobre con fajos de billetes y tu no te enteras de lo que está haciendo tu asesor es que que tomadura de pelo tan grande es esta y verdaderamente ojalá que llegue un día que los españoles comencemos a invignarnos por la corrupción que el gran problema hablábamos antes de no si es verdad el PP también las tiene y precisamente ahí está el problema que es que en España hemos llegado a aceptar como normal que los políticos roben que no es normal que no hay que aceptarlo tenemos que indignarnos cada vez que hay un caso de corrupción tanto si es de los de ellos como de los nuestros como del primo de los nuestros como del primo de los de ellos hay que indignarse es nuestro dinero y más cuando está muriendo gente como estaba muriendo gente en aquel momento con la atención primaria paralizada el milagro empresarial del proveedor de ábalos de estar en números rojos es decir palmando dinero a ganar 4 millones con 4 trabajadores una pyme denominada soluciones de gestión obtuvo a dedo algunos de los contratos como conforman fuentes fiscales y abandonó los números rojos y alcanzó unos beneficios de 4 millones de euros aquí tengo que decir que ahora la prensa se está haciendo eco pero todo esto Raúl lo murciano encabronado lo venía adelantando con anterioridad que parece ser que aquí hasta que no lo empiezan a decir todos los medios no le damos credibilidad a los que dicen los creadores independientes la única diferencia entre los que trabajamos de forma autónoma independiente y los que trabajan para un medio es que nosotros no tenemos un jefe por encima que nos diga haz esto pero que es que parece que cuando alguien sale por la tele o por la radio tiene más credibilidad no mira es que está publicado en tal sitio yo lo veo al revés yo incluso digo mira como este medio cobra publicidad institucional de aquí de aquí tiene menos credibilidad para mí porque ya no sé si está diciendo lo que piensan o lo que saben o lo que les han pedido que digan esta empresa con sede social en Zaragoza ingresó en el año 2020 un total de 53 millones de euros frente a los cero de facturación del año anterior y en 2021 sus últimas cuentas a las que ha tenido acceso este periódico su facturación fue de 2,7 millones de euros es decir que a partir de recibir estos contratos a dedo la empresa se posicionó como una empresa que da beneficios y el tema es pues el tema de la cuestión que veíamos ayer no vamos a incidir mucho en ello porque ya lo vimos ayer lo resumo yo porque hay más noticias que ver de que los contratos eran a dedo y sin publicidad sin publicidad quiere decir que no se publicaban de tal manera que era imposible poder fiscalizar lo que hace el gobierno y editar las cuentas porque no se publican Esquerra se abre a investigar el caso Coldo pero no porque les parezca mal sino por extorsionar un poquito más al PSOE han anunciado una entrevista a Televisión Española que ha pedido explicaciones al PSOE por la detención del exministro socialista bueno del asesor del exministro socialista y han abierto el estudio de una comisión parlamentaria para Jorda es un caso gravísimo y la corrupción cero que bueno realmente la gran suerte que tienen estos partidos es que generalmente porque el PNV seguramente también tendrá y Esquerra no me cabe la menor duda la suerte que tienen es que los medios siempre se enfocan en la corrupción que es a nivel estatal porque es más flagrante o sobre todo la corrupción que afecta a cualquiera de los dos grandes partidos porque solo capitaliza al otro ya sabéis cómo va esto en los países y si es un caso de corrupción del PSOE mantendrán la presunción de inocencia hasta el final y cuando hay la sentencia le quitan hierro y si es del PP lo magnifican y en cambio en el mundo será al revés ¿por qué? pues porque esto es así ¿no? y en cambio lo de estos partidos pasa más desapercibido de momento lo que sabemos es que Junts no Esquerra bueno eso sí que es verdad cuando se llamaban PDCAT sí que estaba financiando Omnium Cultural Tsunami Democratique y todo esto estaba desviando fondos malversándolos para la causa independentista con lo cual eso también es corrupción y ahí no querían investigación ninguna simplemente esto es una manera de apretarle las tuercas al PSOE Francinar Mengol y Torres dieron 10 millones a dedo a la empresa de mascarillas del caso Coldo la trama desvelada esta semana con las supuestas mordidas salpica a pues a Francinar Mengol y a Ángel Víctor Torres 3,7 millones es lo que envió desde las Islas Baleares Francinar Mengol mientras que en el caso de Ángel Víctor Torres hablamos del doble que serían unos 6,87 millones de euros a pesar de que las mascarillas no cumplían con los estándares a balos adjudico 36,5 millones en dos contratos a dedo el ministro de transporte recurrió durante el estado de alarma a soluciones de gestión en total 36,5 millones pero ya sabéis que no sabe nada de lo que hacía Coldo el primer de ellos supuso un desembolso de 24,2 ya el segundo 12,5 dos contratos sin concurso público y por elección unilateral la audiencia nacional investiga ahora qué pasó con esos contratos el tribunal analiza bajo secreto sumario el pelotazo de mascarillas que salpica al que fuera proveedor de confianza de Ábalos en el marco de lo mismo se ha detenido a 20 personas y se han practicado 26 registros ¿quién pringará? ¿quién pagará? probablemente Coldo por cambiar ya de tercio una mala una pésima noticia incendio en Valencia última hora de los heridos y vecinos esperemos que nadie pierda la vida tal vez a la hora ojalá que no a la hora a la hora que veáis esto porque ya sabéis que yo grabo una hora pero luego hay que editarlo subirlo porque son generalmente dos vídeos en el otro canal más el podcast en este con lo cual la hora a la que publico no se corresponde a la hora con la que estoy grabando esperemos que que no haya fallecido nadie personal de la UME ha partido desde otras regiones a Valencia mientras que Antelo ha comunicado que desde Murcia van a enviar efectivos el incendio pues ha sido tremebundo no voy a poner las imágenes por respeto a los familiares de los heridos pero bueno es un edificio enorme de unos 14 pis y 14 plantas lo tengo aquí en el titular las llamas han devorado el edificio y hay imágenes dramáticas yo he podido ver los vídeos imagino que ustedes también los habrán visto de los vecinos en el balcón pidiendo socorro toca hablar ahora de Irene Montero y del caso de Daniel Alves ridículo de Montero celebra la sentencia de Alves cuando por culpa de su ley le rebajan la condena la ex ministra de igualdad Irene Montero hace el ridículo en este caso la ex diputada ha expresado su satisfacción por la sentencia contra Daniel Alves pero el tiro lo ha salido por la culata ya que precisamente ha sido su ley la que ha hecho que la condena del futbolista sea inferior en un comunicado la líder de Podemos afirmaba que la sentencia de Alves es gracias a su ley la líder solo sí es sí la sentencia contra Alves establece con claridad que se cometió una agresión porque la víctima no consintió es el resultado de poner el consentimiento en el centro se acabó la impunidad solo sí es sí cuando lo cierto es que con la ley anterior se hubiese enfrentado una pena de nueve años mientras que con la nueva ley es una horquilla de cuatro a ocho años con lo cual la ley de Irene Montero ha permitido rebajarle o sea que la condena perdón que la condena contra Alves sea menor y ya digo que en este caso concreto pues bueno yo tengo una opinión que por respeto a la justicia me la guardo para mí pero bueno me parece que es un caso que se ha mediatizado y que en caso de haber sido otra persona probablemente no estaríamos hablando de una condena hablamos ahora de política territorial en el caso de Castilla y León el gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León presenta los presupuestos 1.500 millones para el mundo rural beneficios fiscales y ayudas a la natalidad esto es lo que pasa cuando hay un gobierno que se centra en las demandas del pueblo en este caso de la sociedad civil que conforma el campo en lugar de en lo que dice su cámara de eco como hemos visto en este gobierno y en el anterior donde se acaba hablando de transversalidad eco-resiliencia feminismo queer 40.000 géneros que yo no sé cuántos van a ser el día de mañana porque cada año bueno, cada día descubren uno nuevo esto es como los Pokémon y teoría crítica de la raza opresiones históricas y andar reescribiendo continuamente la historia que preocupará a alguien pero yo no lo conozco porque eso solo puede preocuparle a una persona con el estómago lleno el gobierno de coalición PPVox ha anunciado los presupuestos con unas cuentas de 14.562 millones de euros un crecimiento del 5,45 respecto al 2023 con un aumento en inversiones en todas las provincias buscan impulsar la economía para generar oportunidades de futuro recordad que Castilla y León es una de las comunidades con más éxodo rural y con la población más envejecida estos presupuestos están enfocados a consolidar la posición de liderazgo en sanidad educación transporte atención a los mayores y personas dependientes e impulsar servicios de nueva generación destacan los más de 1.500 millones de euros destinados a agricultura y ganadería os recuerdo que el campo se está manifestando y he sacado un vídeo en el otro canal al respecto donde se ven las duras cargas ordenadas por el delegado del gobierno de Madrid y Fernando Grande Marlasca contra los agricultores y ganaderos que luchan por proteger su medio de vida contra la agenda 2030 y el pacto verde europeo toca hablar ahora de política internacional la Unión Europea se cuela a las oficinas forzará reformas para que los empleados no toquen espumas o sellantes de poliuretano el Parlamento Europeo quiere acabar con el contacto directo de los trabajadores con las espumas o sellantes exigele límites severos a la exposición o contacto de los trabajadores con productos de espumas y sellantes en la Unión Europea entre 50.000 y 150.000 trabajadores utilizan plomo y 4,2 millones de trabajadores disocianatos cada año afirma la Unión Europea Bruselas quiere acabar con estos productos y ha impulsado con este fin la ley para proteger la salud de los trabajadores la exposición al plomo puede afectar a la fertilidad y al desarrollo del feto también puede dañar el sistema nervioso impone nuevos límites actualizados por primera vez desde 1982 fijados en menos de una cuarta parte de los valores actuales la Comisión Europea avisa tendrá que revisar estos límites en un plazo de 5 años y además la Unión Europea señala que estos productos son perjudiciales para la salud son una de las causas de asma ocupacional y puede causar reacciones alérgicas yo provengo por parte de padre de la cuenca minera de la cuenca carbonífera de la montaña oriental leonesa y en ese caso concreto había también problemas de enfermedades respiratorias por inhalar polvo procedente del carbón polvo que estaba en suspensión por la labor de la mina y esto perforaba los alveolos y era un auténtico drama porque mucha gente llegó a perder la vida si os dais cuenta en el tema de las prejubilaciones que se han dado por gremios os llamará la atención lo pronto que se jubilaban los mineros y esto era una una concesión que se hizo precisamente porque acababan hiper mega machacados curiosamente los mineros eran hombres ahí no pide nadie equiparación de de puestos de trabajo ni paridad ni nada en el caso del plomo la labor de la Unión Europea es que algunos trabajadores han estado expuestos y han acumulado niveles de plomo por encima de un valor límite para proteger la salud habrá que realizar controles médicos con regularidad bueno también otro caso muy sonado que os sonará porque en el caso de España se empleó mucho es la cuestión de la luminosis que se ponían tejados duralitos eran más bien las casas de aperos generalmente en las viviendas pues no se empleaba tanto tal vez sí en el campo y muchos edificios hablo de cocheras hablo de casas de aperos hablo de estaciones de guaguas pues se le ponía el techo de aluminio y eso liberaba luminosis y el problema de la luminosis no sé si es un caso similar al plomo quiero decir que para eliminar el plomo no sé si van a tener el problema de la luminosis en el caso del aluminio de la uralita el problema es que si tú lo eliminas todo ese polvo que está en debajo de la uralita que se va creando por factores naturales como la oxidación y tal al moverlo la estructura pues se libera todo ese polvo y es cuando se muere la gente entonces el problema que yo le veo al tema del plomo es si ahora van a cambiar pues suponer si las espumas estas llevan plomo y son espumas que han empleado para aislar y piden en un futuro que se retire no sé yo si a la hora de retirarlo no puede contaminar a alguien de todas formas también es verdad que estoy hablando sin saber porque es un tema que no piloto y con lo cual vamos a pasar de noticia vamos a hablar directamente de Argentina efectivamente son chiringuitos que no ayudan a la gente de a pie el gobierno de Argentina procederá al cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo dentro de una campaña para eliminar organismos que no sirven para nada o solo sirven para generar empleo militante y es que estos chiringuitos lo que hacen es instrumentalizar a las personas de lo que ellos denominan minorías para hacer chiringuitos y llevarse el dinero en caliente a mí me llama la atención cuando se dice que las personas de origen africano son una minoría a ver las personas de origen europeo somos en todo el planeta mil todo el planeta hay mil caucásicos mil millones de caucásicos es decir somos una octava parte en cambio ¿cuántos asiáticos hay? la India tiene la misma tiene una población la India es un país tiene una población equivalente al número de caucásicos China China tiene una población equivalente al número de caucásicos tranquilamente dos terceras partes de la población mundial viven en Asia entonces cuando se habla de que los blancos somos una mayoría privilegiada y que estos pueblos serían minorías pues me llama la atención pero bueno el primero en la lista sería el Inadi con 400 empleos y decenas de oficinas hay un sinfín de institutos que el presidente Milley va a cerrar ya que la prioridad es que el estado debe achicarse me parece muy bien el dinero del contribuyente generalmente donde mejor va a estar excepto cuestiones de primera necesidad como puede ser en caso de una catástrofe y tal donde sí que hace falta un terremoto un terremoto una cosa de estas donde sí que estaría justificado por un principio de necesidad generalmente donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes y si tú vas sumando que si ministerio de igualdad que si ministerio de transición ecológica que si tal que si cual va sumando 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 que esas cosas no tienen que ver con sanidad de educación que es lo que nos dicen siempre que es para lo que son los impuestos y te sale un piquito un piquito majo de dinero que nos quitan y finalmente de dónde salen los 45.000 millones entre Sánchez y Marruecos que esto si seguís el otro canal habréis visto que he fijado en el último vídeo esta misma noticia como actualización del vídeo pues resulta que ahora Sánchez dice que metió la pata pobrecito que se equivocó que tuvo un lapsus el presidente del gobierno metió la pata en rueda de prensa prometiendo inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros polémica por los 45.000 millones de euros que Pedro Sánchez atribuyó ayer el presidente del gobierno metió la pata prometiendo inversiones públicas de 45.000 millones de euros que se interpretó como un ofrecimiento de dinero público de nuestro país al de Mohamed Sexto la noticia corrió como la pólvora y la lluvia de crítica sobre el despilfarro no tardó en llegar sin embargo para consuelo a los contribuyentes Sánchez no va a regalar 45.000 millones de euros a Marruecos eso sí no dudan en hacer otros regalos pero en este caso la realidad es el contrario fue el pasado año cuando Marruecos anunció que gastaría esa cantidad de dinero vale una pregunta pregunta ¿qué quería decir Sánchez? porque si Sánchez quería decir que el gobierno de Marruecos va a invertir esa cantidad de dinero ¿por qué lo dio en euros? quiero decir para que nos entendamos Mohamed Sexto va a anunciarle al pueblo marroquí que va a invertir en euros 45.000 millones de euros cuando la moneda de Marruecos no es el euro los marroquíes no manejan las cantidades en euros entonces lo que yo deduzco es que no es que Sánchez anunciara que Marruecos va a invertir esa cantidad es que Sánchez iba a dar una cifra que iba a invertir España y no era esta y se equivocó eso es lo que yo deduzco porque es que dudo mucho que Mohamed Sexto hable en euros es que no no lo entiendo y aquí la noticia que yo os decía crédito de 800 millones España le ha ofrecido un crédito de 800 millones y lo que yo entiendo queridos amigos es que Sánchez iba a decir 800 y se equivocó y dijo 45.000 eso sí me cuadra más pero de que le vamos a pagar la fiesta se la vamos a pagar seguro y con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 22 de febrero 2024 y muchísimas gracias a todos por verme a todos por verme